Nada más esto me faltaba, que vinieras tú a hacerme sentir más miserable. No vine por eso, aunque no te puedo negar que he pensado que te lo mereces. Bueno ya, vete a tu casa con un gusto y duerme tranquila, sabiendo que ya no estoy pasando bien. Quiero hablar de tu caso. ¿Y para qué? Dejate muy claro que no ibas a ser mi abogada. Quiero hablar de que vamos a hacer una cosa. Piensa que no me conoces y que yo tampoco te conozco a ti. Imagina que soy un abogado más que viene a ayudarte a salir aquí. Solo eso, ¿sí? Rodolfo, por favor, Rodolfo, por favor, que no me obligues, por favor, Rodolfo, no quiero entrar al cuarto. Luisa Fernanda, yo necesito que tú entres a ese cuarto y te des cuenta que ahí no hay ninguna cuna. Tú puedes entender que no quiero ver esa cuna, Rodolfo. Ya, 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 no te preocupes. Yo te juro que todo va a salir bien. Yo estoy contigo. Ven, por favor. ¿No puede ser? No hay nada. Tu cuarto está perfectamente como tú lo dejaste. Pero yo la vi, Rodolfo. Estaba aquí. La cuna estaba aquí, te lo juro. ¿Cómo te explicas tú que ella no esté? Mira, no lo sé, pero yo la vi. Y era la misma cuna que estaba en el anexo. Luisa Fernanda, tú necesitas descansar. Te han pasado demasiadas cosas en estos días. ¿Qué quieres decir tú? ¿Que estoy viendo visiones? No, mi amor, no, no, no. Yo lo único que quiero es que tú descanses. Tú vas a ver que todo esto va a pasar. No, Rodolfo, no va a pasar. No va a pasar. Yo, bueno, es verdad que estoy algo nervioso por lo que le pasó a mi hijo. Pero yo en ningún momento he perdido el sentido de la realidad. Y esa cuna estaba aquí. Entonces yo quiero saber quién se la llevó. Papá, papá. Papá. ¿Se puede? Camilo. Sí, segurita. Quería decirle que me alegra mucho trabajar nuevamente en esta casa y que puede contar conmigo para lo que sea. Vamos a aclarar las cosas, Miguel Enrique. Mi posición en el bufete ha cambiado. Claro, claro que ha cambiado. De asistente a heredera. Bueno, piensa lo que quieras. Lo que sí es que mi compromiso es mayor. El nombre de Don Justo ahora es mío. Y ahora tengo el deber de hacer todo lo posible por los clientes de la firma. Aunque tengas ganas de matar al cliente. Aunque lo odies con todo tu corazón. Exactamente, Miguel Enrique. Aunque no cree en ti. Debo hacer lo posible porque salgas de aquí. Ese es mi trabajo. Y pienso hacerlo. Muy bonito tu discurso del compromiso. Pero, ¿quién me asegura a mí que aceptaste defenderme para hundirme ahora que estoy indefenso? Estás en tu derecho a dudar. Pero creo que no tienes muchas personas en quienes confiar. ¿Y tú eres una de esas personas? Miguel Enrique, nuestro problema es personal. Si quieres, te puedo dar mi palabra de que no pienso utilizar esta situación en tu contra. Por favor, más de una promesa he escuchado. Está bien. No te insisto, Miguel, de que pídele yo a elegar a la profesora Alicia. No, no, ¿qué pasó? Alicia, yo no quiero que esa mujer sea mi abogada. Oye, yo pensé que tenían una buena relación. No, ninguna relación. Yo no quiero ningún vínculo, nada que tenga que ver con esa mujer. No la quiero cerca de mí. No, 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 no.